En el marco del Día Mundial de la Locha contra el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS inauguró cinco unidades de detención y diagnóstico de cáncer de mama en los estados de Oaxaca, California, Coahuila, Jalisco, Veracruz y Yucatán. Al encabezar la inauguración de la clínica en Jalisco, el director general del Seguro Social, Maestro Zoe Robledo, señaló que este día es el arranque del momento en el que el IMSS se ubica como la flecha que abre el camino al acceso para la salud de todos y todas las mexicanas. Acompañado por el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez, destacó que en un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano son las diferencias entre la vida y la muerte. Por ello, la visión del Seguro Social es encaminada a retomar su sentido primario a la razón original de ser el águila que abraza al pueblo y a las mujeres. Añadido que el IMSS trabaja con un corazón grande y generoso para atender esta enfermedad que afecta no solo a la mujer, sino también a toda la sociedad. Zoe Robledo dijo que hoy es un día de celebración, puesto que es una fecha en la que se implementarán acciones del gobierno para narrar una nueva historia, contribuir nuevas páginas en la vida de las sobrevivientes y seguir disminuyendo las tasas de mortalidad por este mal. El director general del IMSS destacó que esas cinco nuevas clínicas que se suman a las cuatro que ya existen en Condesa Sur, Tláhuac, Magdalena de Salinas y Cualco, Estado de México. Reducirían los tiempos de diagnóstico para iniciar un tratamiento certero. En promedio calculamos hasta 41 días hábiles entre la primera evaluación y el inicio del tratamiento. Esto no dejaba a nadie tranquilo, pero no hubo un modelo innovador. Esos nuevos centros de detención reducirán considerablemente la espera expuso. Informo que a esta unidad se realizarán 37.000 mastografías al año, 12.500 trastornidos para evaluaciones de diagnósticos y 4.000 mastografías de diagnósticas que junto a las que ya hacen pueden llegar a 130.000 al año en promedio. El doctor Sergio Lechaboya, director de la clínica de Ayoka, en el mundo se presentan 1.7 millones de casos nuevos y más de 500 mujeres mueren al año por esta enfermedad. Subrayó que las grandes decisiones hacen grandes cambios y esta unidad de detección y diagnóstico de cáncer de mama es una de ellas, ya que brinda la oportunidad y una búsqueda de disminuir la mortalidad que afecta a las mujeres mexicanas. El director de la clínica de mama señaló que la unidad está equipada con cuatro mastógrafos digitales, uno de los cuales cuenta con tomosíntesis y esterotaxia, dos ultrasonidos con transductor de alta frecuencia para complementar la evaluación. Todo esto permitirá dar diagnósticos de alta calidad. Gracias. Gracias.